En torno al aviso de constancia de zonificación solicitado a comerciantes de los alrededores de la plaza 18 de marzo por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, es el presidente de la Canaco en Cajeme, Jesús Nárez Félix, quien informó que es un documento que todo negocio debe contar y en el cual solicitó a las autoridades que su objetivo no sea recaudatorio, sino de cumplimiento al reglamento. Para ello, anunció que solicitarán a las autoridades el listado de empresas que ya cuentan con él, aunque de antemano reconoció que es responsabilidad del contribuyente el contar con dicho documento. Nárez Félix también pidió que en aquellos casos donde las personas ya lo tengan, queden exentos de la revisión. Que a bien muchas empresas ya lo tienen porque es un trámite que se da de inicio cuando empieza una operación, cuando tú sacas ese permiso para operar o construir, remodelar, etc. Es requerimiento incluso para si quieres poner un anuncio. Nosotros solicitamos que no fuera nada más un aspecto recaudatorio, que sea un aspecto de reglamento. Refirió que durante la semana anterior acordaron con los regidores de la Comisión de Desarrollo Económico de Cajeme, la conformación del Consejo de Comercio y Oficios en la vía pública, el cual buscan dar formalidad en sesión de Cabildo. Además, anunció la actualización de un censo en el centro de la ciudad y que este año iniciará en el cuadro comprendido entre las calles Zaragoza, Guerrero, Veracruz y Miguel Alemán. Además de que también solicitaron el número de permisos autorizados desde el 2017 a la fecha. Y también a ver qué permisos están otorgados y pagados y pues ir buscando ya que este reglamento se dé. Nosotros como Cámara estamos conscientes del problema social que hay económico en nuestra comunidad, donde se han otorgado permisos para operar en este sector. Con edición de Edgardo Félix, informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.